La semana en RCR. Actualidad. Entrevistas. Comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana en RCR. La semana en RCR. Antes de dialogar acerca del tema de autorizaciones de proyectos mineros, proyectos en tema de hidrocarburos, energía, etc., quería pedirte un comentario que no debe pasar desapercibido por la situación en la que se encuentra el país. El último mensaje a la Nación de la Presidenta de la República frente al tema de la gran minería no lo tocó en realidad. Fue muy tangencial cuando abordó el tema de minería. Se refirió muy brevísimo al tema de exploraciones. Pero el tema de minería como tal no lo tocó. ¿Esto es un olvido? ¿Es un laxus? ¿Cómo podemos interpretar en momentos que requerimos inversiones en el país? Sí. Bueno, no hay que olvidar el origen de la Presidenta. Estamos hablando de un proceso en el cual ha ido una sucesión democrática, legal, porque ya lo han dicho todas las instituciones, pero ella venía de un equipo que proponía un conjunto de temas que en esencia la minería no era su principal oferta, su principal preocupación. De por sí, todo el sector de Perú Libre y las izquierdas radicales siempre han estado de alguna manera enfrentadas o buscando cobrarle un peaje a la minería. No ha sido realmente una preocupación, no la es. Y el Ministro Contreras lo que está pensando equivocadamente es que la inversión pública es la que va a mover el país. Y fíjate tú que la inversión pública se encuentra bastante retrasada en su ejecución, sobre todo en regiones y municipios. Tenemos un presupuesto en el Perú de 243.000 millones de soles que por primera vez, fíjate lo que no se está mirando hacia el Congreso de la República, ha aprobado un presupuesto para educación que bordea casi el 18%. 43.000 millones de soles están en educación y 30.000 millones en salud, 12.5. Entre los dos estamos hablando de que la tercera parte de todo el presupuesto nacional está en planilla de profesores, médicos, etc. Pero en los sectores de salud y educación, que es muy importante, nunca el Perú ha tenido eso. Pero eso no te genera economía porque es gasto corriente. Esto no va a mover la aguja y si la va a mover, la va a mover muy poco. Históricamente el Perú ha tenido un crecimiento en los años de mayor brillo económico con un impulso mayor de proyectos mineros, con inversiones que bordeaban los 8.000 o 10.000 millones de dólares por año. El año pasado hemos tenido una inversión en minería que bordeaba los 6.300 millones de dólares, si mal no recuerdo. Pero básicamente porque había reposiciones, porque terminaba Keyabeco, porque terminaban algunos otros proyectos que venían de atrás. Este año probablemente llegamos a 4, es un retroceso de 30%. Y en los otros subsectores como es hidrocarburos, electricidad, también la inversión ha venido hacia abajo. Entonces, si hay serias complicaciones, si es que el Ministro de Economía no entiende que los motores de la economía nacional han sido históricamente la minería y luego la agroexportación. Sin embargo, los agroexportadores han ido a comprar tierras a Colombia, están buscando otros horizontes porque las normas en el Perú también se modificaron y están corriendo la inversión. Y en esa misma línea, Fernando, cuando se requiere más inversión privada en el Perú, cuando se requiere generar niveles de confianza, hemos escuchado en reiteradas oportunidades al propio Ministro Álex Contreras, hemos escuchado al propio Ministro de Energía y Minas hablar de la cartera de proyectos en Gran Minería, en otros sectores. Pero además, en Minería se dice siempre, vamos a destrabar, se van a reducir los plazos. Pero en la práctica está ocurriendo lo contrario. ¿Cómo generas confianza cuando no tomas decisiones? A ver, lo que ha mostrado el sector Energía y Minas es buenas intenciones, pero está una orfandad en el tema de normas que sean propositivas y que liberen y destraben el proceso de permisología que se tiene. Y están apareciendo un sinnúmero de opiniones bastante fuera de sentido común. Por ejemplo, están planteando ahora algunos, claro, no son amigos del Minan, son militantes del Minan, que te dicen que se nace debe absorber el ANA. Eso es imposible. El consumo de agua en el Perú, 83% es de actividades agrícolas. El ANA es del sector de agricultura y por algunos permisos que tiene que ver en extractivas no va a pasar a se nace, ¿no? Lo mismo que es Hernán. Hay algunos otros que están opinando erradamente que los temas de gestión social deben centrarlo a la presidencia del Consejo de Ministros. Ese es un error fatal, facilista, porque la presidencia del Consejo de Ministros es un ministerio sin cartera, no es un elemento técnico, es una plataforma de articulación intergubernamental. Y como tal, en su esencia, no tiene una competencia para hacer, digamos, lo que en teoría es materia del Ministerio de Energía y Minas. Entonces, si tú tienes que los dos grandes escollos para desarrollar actividad extractiva en Perú, sea minería y hidrocarburos, es uno los permisos. Y dos, el tema social, y ninguno de los dos se está abordando correctamente. Obviamente no tienes un inversionista que tenga la intención de correr. Fíjate, Yanacocha Sulfuros ya había avanzado con 500 millones de dólares. Olvidémonos de la operación de compra de Newmont con Buenaventura. Vamos al proyecto en sí. Newmont lo ha vuelto a congelar, y lo ha vuelto a congelar por varias razones. Una de ellas es, obviamente, el tema interno político que vivimos en el país, el proceso social que es dudoso. Claro, con la compra de Newmont por Newcrest, ha tenido que evaluar el portafolio de proyectos que tiene, y ahora Yanacocha Sulfuros debe competir con otros proyectos. Pero, en esencia, hay varios que han empezado a mirar con cautela qué es lo que está pasando, qué va a pasar. Y eso, sumado, como te digo, a lo que tú has abordado, que es el tema de permisos, que no se ha movido, que sigue en la misma condición, que retrasa completamente. Un permiso, José, para una exploración, te toma casi un año. Casi un año un permiso. Una admisión de un documento, yo veo varios proyectos a nivel de exploración, te puede tomar medio año la admisibilidad. Y entonces, esto pues obviamente... ¿Es cierto, Fernando, que en el Perú existen, o se podrían generar más de 400 trámites para tener un permiso? Claro. En el Perú, tranquilamente, van cuatro... Fíjate, acaba de sacarse la resolución de autorización de Inmaculada y también de la ampliación de Chinalco. Dos años, Chinalco. Dos años, José, dando vueltas entre varios escritorios de energía y minas. Y ya operando, ¿no? Y ya operando y congelados 1.300 millones. De alguna manera, el ministro actual le puso un poco de impulso y le dieron, digamos, la viabilidad a este proyecto que tenía el dinero en cuentas para invertir. El caso de Inmaculada, por ejemplo, el Senase, se ha tomado pues un exceso de tiempo con un conjunto de temores para una inversión que está muy bien elaborada, que está perfectamente, digamos, formulado sus instrumentos ambientales y que viene operando. O sea, estás ampliando una operación existente, no es un proyecto nuevo. Si tú te pones a mirar, pues eso, y no olvidemos, el Perú tiene estudios de competitividad frente a otros países mineros y nosotros somos uno de los últimos lugares en lo que significa facilidades y permisos. Ahí me gustaría detenerme ahí, Fernando, para graficar y para quienes nos están escuchando en distintos puntos del territorio nacional, o sea, ¿cómo estamos comparativamente a otros países en cuanto al tema de permisología, en cuanto al tema de trámites, no? ¿Qué ocurre en otros países? ¿Qué ocurre en el México? Estamos nosotros, José, bastante atrasados. Hay países que tú inicias una exploración con una simple declaración jurada, porque la exploración no tiene ese elemento de contaminación. Por ejemplo, la prospección es caminar por toda la concesión, es recoger muestras, es torrocas, ver malformaciones, trabajo geológico muy bajo, ¿no? Sondajes, geofísica, temas absolutamente superficiales, ¿qué recojo de muestras? No hay perforación. Entonces, ¿qué contaminación va a haber ahí? Y a pesar de todo, bueno, si bien es cierto, para ahí no se pide permiso, pero cuando vas a entrar a una perforación, una calicata tiene el ancho de un vaso y no existe nivel de contaminación. Ahí está demostrado. Sin embargo, tú tienes que armar todo un expediente que te puede tomar entre reediciones y permisos, como te digo, entre 9 y 12 meses, un año para hacer una perforación básica. Ni siquiera estamos hablando de las confirmatorias ni de las diamantinas, nada, básica. Entonces, ¿cómo se busca crecer en esto? Fíjate, José, nosotros tenemos en este momento algo de 92 millones de toneladas de cobre y se sigue reduciendo, se sigue reduciendo. Nosotros extraemos en el Perú 2.6 millones, este año por lo menos va a ser 2.6 millones de toneladas de cobre fino. Si uno proyecta eso, significa que más o menos en 38, 40 años se acaba el cobre porque no están siendo renovadas las reservas. La renovación de reservas, la reposición de reservas es más lenta que la extracción. Entonces, tú descubres 10, pero estás sacando 20. Entonces, eso no es malo porque finalmente nosotros deberíamos en este momento poner a mover todos nuestros proyectos cupríferos porque se viene una curva de incremento de demanda que nadie le está planificando. O sea, en el Perú no solamente ya hablo del sector energía y minas. El gobierno en sí debe tener una mirada teniendo las señales clarísimas de lo que significa el proceso de descarbonización en el mundo, el tránsito energético hacia hidrógeno verde, todos estos campanazos que te dicen oye, necesitamos cobre, saquemos el cobre de Michiquiay, chancas, magistral, galeno, todos los esfuerzos que se tengan que hacer porque el mundo va a entrar en unos 8 o 10 años en una demanda de cobre que no va a poder ser satisfecha. Obviamente el precio va a volar, vamos a tener beneficio, pero no nos olvidemos de algo. La tecnología, la tecnología siempre la ha encontrado salidas en el tiempo y en la historia. Fuimos un país con un boom en el caucho. Encontraron el caucho sintético y se fue al tacho toda nuestra proyección de inversión. Fuimos, digamos, cuando teníamos la quina, bosques enormes de quina, la quinina salía de nuestro árbol nacional, apareció la quinina sintética producida por la ciencia y se acabó ese negocio. El salitre fue igual. Entonces, estamos en un boom de cobre, la tecnología algún día va a encontrar sustitutos a un mineral escaso. Fíjate, José, el gran problema del agua. El agua ya se está desalinizando a 60 centavos de dólares. Así es. Y el mundo israelí está teniendo enormes plantas de desalinizadoras que han bajado, que hace 20 años costaba 50 dólares por metro público, ahora costaba 0.6. ¿Cuánto costaba? Hace 20 años el mega de energía solar. 600 dólares. Ahora cuesta 30. La tecnología siempre va a tender, la investigación, la ciencia va a tender a abaratar los costos y va a encontrar sustitutos. Entonces, nosotros, alguien puede decir, sí, tenemos cobre por 100 años. Yo no creo que la ciencia soporte 100 años de ausencia. El cobre hay que sacarlo. Claro. Ahora, en esta situación en la que nos encontramos, ¿no? Donde exhibimos siempre una cartera potente de proyectos, pero no cristalizamos, no ejecutamos, simplemente nos quedamos en el discurso, en el afán mediático, ¿no? ¿Qué es lo que puede ocurrir en el corto plazo? Te lo pregunto, ¿por qué? Porque estamos en una competencia abierta, ¿no? Ya no solamente Chile, nuestro principal competidor, estamos viendo cómo países del África también están surgiendo en el mercado, ¿no? O sea, ¿cómo nos está afectando esto? En principio, al no haber exploración, Pepe, al no haber exploración, nuestra reserva se va reduciendo porque uno va consumiendo lo que ya tiene descubierto, identificado, y no son respuestas estas reservas. Fíjate, nosotros éramos cuartos o quintos productores de oro históricamente, ahora estamos en el puesto 10. Nosotros hemos producido el año pasado 100 toneladas de oro y los chinos 320. Australia 300, Estados Unidos va bajando, Kazajistán, Uzbekistán, Sudáfrica, México, Rusia. Nosotros estamos en el puesto 10 ahora y anteriormente teníamos entre 6 y 7% de las reservas de oro del mundo y ahora nosotros llegamos a 3.7% de las reservas del mundo. ¿Qué quiere decir? Y que entre 15 y 18 años nuestro oro que tenemos se va a agotar. Entonces, nosotros aún no hemos preparado el país para actividades complementarias que no tengan que vivir de la minería. Nosotros hemos significado en el cobre, por ejemplo, José, somos el productor con 14%, segundo productor en el mundo después de Chile y teníamos reservas que bordeaban el 11, 12%. Actualmente, nuestras reservas en cobre ya son 6.7%, han seguido reduciéndose. ¿Por qué? Porque no hay exploración. La exploración que venía entre 800 y 900 millones de dólares en algún momento actualmente está por los 200, 250 millones de dólares. Si no hay exploración no vamos a poder nosotros poner en valor los recursos que tenemos bajo el suelo y sucede lo mismo con petróleo. No es solamente el tema de minero. Así es. El tema de petróleo es muchísimo más delicado. Mucho más agudo. Mucho más delicado. Porque han tomado control. No solamente porque han tomado control. La demanda de petróleo se va a agotar en el mundo. Claro, pero quienes se oponen a los proyectos han tomado el control. Han tomado el control porque el Estado se ha dejado tomar el control. Mira lo que está pasando ahora con una cosa que yo sí reconozco de este gobierno es que ha recuperado el orden. O sea, desde el gobierno del presidente Vizcarra hasta el 7 de diciembre el año pasado no solo había disminuido los anti-extractivistas y los opositores al orden habían controlado el país. Así es. Tenías al mismo presidente diciéndole al presidente del equipo y tú protesta nada más no te preocupes y yo no voy a dejar que el proyecto va a ir. Paralizado el correo minero. Absolutamente. Ahora el correo minero está produciendo todos los días. O sea, lamentablemente lamentablemente hemos tenido que recurrir a situaciones que la norma la norma permite situaciones como un estado de emergencia que está permitiendo ahora sumado a mejores desempeños de las empresas. Pero fíjate que eso sostiene nuestra economía. Eso es lo que sostiene. José, la minería significa casi 30% de la recaudación del impuesto a la renta. Los últimos 20 años que es gran minería en el Perú se han recibido 40 mil millones de soles de canon mi querido José. ¿Y dónde está ese dinero? ¿Dónde está la ejecución de las regiones? Si el canon es 40 mil y el impuesto a la renta es 80 mil millones la recaudación total de la tributación minera en el país bordea los 160 mil millones de soles en los últimos 20 años. Sin embargo nosotros con ese dinero podríamos construir un Machu Picchu nuevo cada año y poder preparar este país para que en 20 o 30 años no tenga que depender exclusivamente de San Borja de que el Ministerio de Energía y Minas tenga que hacer las políticas y normas sino que los otros sectores también se dinamisen como un uso correcto de los recursos que la minería ya viene generando. Esto esta rueda no va a correr si es que nosotros no miramos con una política de Estado la política minera. Yo no sé por qué la presidenta tiene vergüenza de decir que el Perú es un país minero. Hemos tenido ministros que tenían vergüenza de decir que somos mineros y entonces y tenemos muchas ventajas en esto solo en minería hay 54 mil millones de dólares identificados pero ahí en esos 54 mil no está Tía María no está Conga no está Río Blanco ¿no? ¿Por qué? Porque estos son proyectos que llegaron a un nivel de conflictividad que ha hecho que los saques y los gobiernos los han estigmatizado ¿no? Ya le tienes miedo no te metas con eso así es y son megaproyectos ¿no? que pueden apalancar el desarrollo del país así en 2, 3 años tranquilamente sí, no y cada uno de esos proyectos te mueve el PBI con un punto así es el crecimiento del país va a ir por el orden de 2 a 3% los próximos 2, 3 años pero ese es un crecimiento que no es digamos cuando tú haces el balance y tienes un crecimiento de 2.5 y una inflación de 5 la cifra es en contra al contrario tu capacidad adquisitiva se ha caído ahora hablando de incentivos y desincentivos ¿no? en julio el Ministerio de Energía y Minas ha publicado una resolución ¿no? una resolución que incorpora la declaración de cumplimiento de compromisos sociales voluntarios ¿no? para las operaciones mineras de hidrocarburos de electricidad ¿no? y además ha planteado que esto se haga a través de simplemente un formato ¿esto es conveniente? ¿no es conveniente? ¿qué es lo que puede ocurrir? a ver en principio ya existían esos formatos lo que el Ministro ha hecho es centralizar el 040 dos decretos que se tenían un formato que estaba en la dirección de asuntos ambientales mineros y en la oficina de gestión social he visto dos o tres opiniones en el sentido de que se habla como que si esto se hubiera creado esos documentos ya han existido las compañías han ido han ido declarando sin embargo los últimos tres o cuatro años lamentablemente el Ministro de Energía y Minas ha perdido presencia en la parte social han pasado casi veinte directores que no logran entender qué cosa es esa parte neurálgica de la actividad extractiva y no lo han implementado y aparece como si esto fuera nuevo ahora también he podido leer algunas opiniones equivocadas también que esto va a ser fiscalizado por OEFA OEFA no puede fiscalizar esto OEFA solamente puede fiscalizar lo que está en los instrumentos ambientales nada más el otro no tiene se muere por entrar pero no puede hacerlo porque sencillamente no son sus competencias las compañías mineras han alcanzado niveles de responsabilidad bien altos ahora sus compromisos los están cumpliendo en la gran mayoría de oportunidades más bien es en el lado del mundo comunal donde se desconoce el acuerdo eso firmó el presidente anterior yo ya no quiero 50 camionetas quiero 100 y empiezan a cambiar los acuerdos que en su momento las compañías los tienen ya inventariados presupuestados por lo menos las compañías que pertenecen a ley 100 han hecho algunos inventarios de lo que son sus compromisos y han trabajado muy fuerte en los últimos años en homologar los mismos con algunos otros compromisos más actualizados y están haciendo un trabajo digamos destacable en el sentido de tener clarísimo cuáles son los compromisos que se encuentran con un acta firmado hay oportunidades que algunas comunidades han supuestamente recogido compromisos que no tienen firma que no tienen documento que no tienen un elemento probatorio y bueno eso no es cumplible porque no existe en la práctica ¿no? y en ese lado pues yo creo que es un tema neurálgico ¿por qué? porque hoy por hoy la conflictividad en el país que no es lo que la defensoría plantea pero el nivel de conflictividad en el país ha dejado de ser ambiental la mayoría de demandas que se están dando o son políticas o son transaccionales quiero que me pagues esto por buscan que sacarle un provecho aduciendo que es un tema el mismo ministro por haber un momento decía después de cuatro años de gestión me da pena que los temas medioambientales se utilicen como manera de cambio ¿no? así es porque sencillamente demandas una supuesta contaminación inexistente solamente para tener atención de medios sin lo peligroso que hay grupos organizados que son itinerantes en un proyecto en otro proyecto en el otro proyecto en el tema de la inversión minera de gran escala en el Perú ya el tema ambiental está bastante controlado OEF hace un excelente trabajo hasta excesivo diría yo pero lo hace bien y entonces en ese lado está haciendo un control de todo lo que son las actividades extractivas es más nosotros tenemos en los indicadores de fuentes de contaminación la principal fuente de contaminación en el Perú es el uso de las ciudades que no tienen manejo de residuos sólidos la contaminación que existe en los productos agrícolas con pesticidas herbicidas etc la minería el nivel de contaminación es 2.5 sin embargo el 70% del presupuesto de OEFA que debería estar viendo que contamina el país está metido en minería entonces el tema es bastante delicado de mirar integralmente la actividad todas estas cosas que te relato corren a cualquier inversión porque va a encontrar facilidades en otro lugar o sea el capital no tiene bandera el capital siempre va a buscar en donde se desarrolla mejor Ghana en África y esto y el Congo también en el mismo continente han crecido en oro y han crecido en cobre hay la amenaza que el Congo nos desplace del segundo lugar en los próximos 3 a 5 años yo particularmente no lo veo tan así pero está ahí latente lo importante es que el Congo ha concentrado de inversiones Ecuador aquí en el norte José a pesar de el posesionamiento indígena que tiene que tiene un mayor nivel de protagonismo político en el país y hace dos años empezaron a dar un gran megaproyecto en Ecuador sí todas las empresas peruanas constantemente están visitando Ecuador viendo iniciativas de inversión me hace recordar el Perú de hace 20 años esa dinámica ese círculo virtuoso qué es lo que está pasando en hidrocarburos que también es un tema muy sensible a ver miren en este momento el mundo consume 90 millones de barriles de petróleo por día la Unión Europea el Reino Unido y algunos estados algunos estados en Estados Unidos ya han aprobado que el año 2040 deja de utilizarse diésel en la combustión autos a diésel y el año 2035 deja de venderse es decir el horizonte de uso del diésel como combustible tiene estamos hablando de 26 años que le queda de vida al diésel como combustible por eso es que el mundo árabe ha salido a inyectar su dinero en otras inversiones por eso es que Estados Unidos hace cuatro años salió de 2.5 3 millones de barriles por día a 10 millones de barriles por día los rusos de 3 millones por día volaron a 11 millones por día los árabes de 4 a 12 el petróleo ahora está con un precio que bordea los 60 68 entre esa banda está y no se mueve ni arriba ni abajo porque hay una oferta atendible de crudo porque se están deshaciendo de reservas que en el tiempo no van a servir ¿qué estamos haciendo nosotros frente a eso? nada por el contrario porque ya se sabe que de los 90 millones de los 90 millones de barriles de petróleo que se consume hoy en el mundo a demanda diaria el año 2040 se van a utilizar solamente 20 y quizás menos si se sigue descarbonizando el planeta como debe ser esos 70 millones de barriles se van a convertir en otra forma de energía y esa otra forma de energía requiere cobre entrando en el tema de hidrocarburos fíjate nuevamente reservas nosotros llegamos a tener hasta hace 10 años las reservas que bordeaban mil millones de barriles de petróleo pero las reservas se han ido consumiendo porque no hay exploración en nuevos campos y porque los lotes principales en el Perú que son el 192 y el lote 8 no han tenido ningún tipo de reinversión Perú Petro y Petro Perú y hoy solamente en Puinago en Bretaña nada más pero en el 192 han conseguido un operador que dicen dos años de contrato en dos años de contrato nadie va a invertir nada simplemente vas a rascar la olla que es lo que estás sacando 98 partes de agua 2 de petróleo vuelves a reinyectar el agua y ese es un consumo altamente ineficiente el oleoducto más caro del planeta así es y cada uno de los actos de sabotaje que se está teniendo es un activo crítico que debería ser cuidado por el ejército por alguna otra forma pero vamos a cómo estamos 40 mil barriles de petróleo por día así es nosotros nuestras reservas que son ahora 242 243 millones de barriles de petróleo mire esa reducción del 75% que no está siendo recuperada tampoco estamos hablando que ese petróleo se va a terminar 40 mil 12 14.5 millones por año en 15 años nuevamente una oportunidad perdida Fernando como siempre yo te agradezco la amabilidad de haber compartido esta invitación a través de RCR Red de Comunicación Regional vamos a tenerte más seguido claro que sí mi amigo siempre es la esperanza no se pierde nunca en el país somos siempre un país muy batallador muy guerrero así es en efecto muchas gracias Fernando a ustedes mi querido José hemos presentado la semana en RCR